La Superintendencia de Administración Tributaria SAT presentó los resultados de la recaudación de noviembre de 2017, la cual ascendió a 4.156.6 millones de quetzales. Según Juan Francisco Solor Zanofopa, jefe del ente recaudador, la meta se superó en 0.8%, esto gracias al desempeño de los impuestos al comercio exterior, que por segunda ocasión sobrepasaron la meta programada al lograr una ejecución del 106.6%, esto favoreció la reducción de la brecha fiscal en 30 millones de quetzales. En cuanto al acumulado a noviembre, el superintendente explicó que el monto de lo recaudado asciende a 51.969.6 millones de quetzales, alcanzando una ejecución del 97.7%. Alcanzamos 4.156.6 millones de quetzales, con una ejecución del 100.8%, superamos la meta en 32.3% y pues recaudamos bastante más de lo que recaudamos el mismo periodo del año anterior, fueron 212.2 millones de quetzales más en total, con una variación de un 5.4% de crecimiento interanual. Para nosotros, indicar que la meta acumulada, pues llevamos un 97.7% de ejecución, con una brecha de menos 1.243 millones de quetzales, que insisto, se logró reducir este mes en 30 millones de quetzales. Sin embargo, la variación ha sido de 5.1%, hemos recaudado 2.519 millones de quetzales más de lo que habíamos recaudado para la misma fecha del año anterior.